Buenas tardes mi gente, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentran. Quería grabar este video porque les pregunté hace unos días de si les interesaría saber cómo yo hago para recuperarme luego de un periodo de tiempo muy largo sin tocar. He pasado casi un mes sin tocar porque me operaron las muelas del juicio. Aquí las tengo. Estas son mis... A ver si enfoca. Estas son mis muelas del juicio. Pero bueno, las tengo ahí no porque yo sé las razas, sino porque me las dieron y es como la curiosidad. Pero bueno, aquí tengo mi boquilla. Y la idea es hacer un video diario o intentar hacer un video diario sobre mi recuperación luego de una operación o de un tiempo sin tocar. Entonces sin más retraso, vamos a darles qué les parece. Bueno, yo lo que suelo hacer antes de empezar a agarrar el corno, yo lo que hago es tratar de hacer por lo menos un día de boquilla. Sí señores, un día. No tienen que estar haciendo dos horas de boquilla. Pero sí me gusta hacer por lo menos media hora de boquilla el día anterior para poder volver a agarrar las sensaciones y que el labio vibre y que esto y lo otro, ¿no? Muy sencillo. Lo primero que hago, agarro la boquilla de esta forma. Me la pongo así en los labios. La voy a poner así. La voy a poner así en mis labios. ¿Esto para qué? Se preguntarán ustedes. Esto es para que los labios sigan la forma de la boquilla, del circulito de la boquilla y así poder ir entrenando de que los labios se mantengan en esa apertura como normalmente hacíamos antes de haber tocado. Entonces yo agarro y voy respirando y soltando el aire por la boquilla. Muy importante, mantener siempre la forma, o sea, dejarlo apretadito. No súper tenso, pero sí manteniendo la forma aquí. No que esté subiendo la boquilla y que el aire se salga, sino siempre respirar por medio de la boquilla y luego soltarlo. ¿Cuánto vamos a hacer esto? Unas 10, 20 veces. Una vez que hemos hecho este paso, procedemos a hacer otra vez una vez. Pero al soltar el aire, retiraremos la boquilla para que vibre. Y si se fijan, ya mis labios tienen la forma correcta para tocar. Tercer paso sería poner la boquilla de nuevo en su lugar. Y no importa si queremos mantener la nota o la queremos cambiar. Y con esto iré haciendo notas largas. A mí me gusta tocar con mi querido Beach Boss. Aquí lo tienen. No porque me llueve, sino que se siente bien cuando lo uso con la boquilla. Esto es para cruzarlo con el corno, pero me gusta cómo se siente cuando hago boquilla con él. No es algo por lo que se tenga que preocupar, ni tenga que comprar, ni nada de eso. Sino, preferencia bien. Entonces procedemos. Y yo aquí... Yo les tengo aquí un piano. Qué bonito, ¿no? Bueno, y con este pianito vamos a hacer, como ustedes ya se lo imaginarán, ejercicios. ¿Qué ejercicios? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, vamos a hacer escalas de la tónica a la quinta. No se mortifiquen mucho. Traten de relajar. Recuerden, ustedes pasaron un tiempo tal cual como yo, sin tocar. Así que no se preocupen si suena feo, si la nota viene tarde, si la nota no la ataque bien, que si esto, que si lo otro. Relájense. Son las primeras notas que tocan después de mucho tiempo. Entonces, empezamos así. Y siempre al final le damos un diminuendo. Vamos a subir un poquito. Vamos a hacer desde aquí. Muy bien. No es necesario. Si lo quieren hacer todos cromáticos. No es necesario hacerlo cromáticos. Para usos prácticos del video, para que no se alargue mucho, voy a ir saltando. Vamos a hacerlo un poquito grave. Desde el sol para nosotros, do real. Si ustedes quieren comenzar y no le quieren dar la escala, por ejemplo, también podemos hacer semitono. Hasta que lleguen hasta arriba. Y así pueden seguir. Mi pianito es chiquito, pero podrían hacer. Pero como son las primeras notas después de mucho tiempo, no fuerzan. Si, vamos a llevarlo poco a poco. Luego de esto, hicieron semitono, escala, lo hacen ligado. A mí me gusta hacerlo todo ligado primero. Después lo hacen picado. Van a notar que sus pulmones no tienen la misma capacidad que antes. Es normal. Tenemos que volver a acostumbrarnos. Pero a mí me gusta siempre agarrar una buena cantidad de aire al final para hacer de una vez escala, nota larga. Y seguimos. Y así con todas las notas. Si no tienen un piano, se pueden buscar un piano online o un piano en sus teléfonos. Ahora hay muchas maneras de poder hacer cosas con un piano o con un sonido. O podrían hacer, buscar drums. Hay sonidos de drums. Un drum es una nota larga que por lo general es grave. O un acorde que se mantiene y por lo menos hace... O un acorde que se mantiene y por lo menos hace un acorde de F mayor. Quizás no es tan grave. Y ustedes hacen... También es válido. Pueden buscar... Por lo general siempre es una nota que se queda ahí pegada. Ya depende de lo que ustedes quieran y de sus gustos. Pueden ir variando. Los drones son buenos, por ejemplo, para hacerlo con el instrumento. Hacerlo con el instrumento para la afinación. De verdad es muy bueno. Y ya por último, para terminar este video, hacemos arpegios. Nos quedamos otra vez en nuestro acorde de F mayor. Que sería Do mayor para nosotros. Y eso es un... Lo vamos a subir. Esto buscando siempre que las notas estén lo más glisando posible. A los primeros días no estamos para hacer trabajo de precisión y nada. Solo queremos retomar los... ¿Cómo se diría? Las sensaciones de nuestros laves. Entonces, bien glisando. ¡Gracias! 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 Y una vez que lo hayan hecho, con todas las notas, o las notas que ustedes quieran, recuerden que la idea es de volver a recibir la vibración. Y si sienten que en algún momento la nota no les vibra, vuelven al... Hasta que les vibra. Claro. Si ustedes aprietan mucho aquí, no va a salir nada. Tiene que estar entre relajado y tenso, no muy tenso. Y tiene que estar siempre junto. Estas dos partes, el labio inferior con el labio... El labio... Perdón. El labio superior con el labio inferior siempre tienen que estar unidos. Porque si no están unidas y no hay contacto, no va a haber vibración. Pero si yo las uno... En el momento en que yo las uno, empieza la vibración. Porque recuerden que el sonido, la vibración, es solo... La vibración en los labios es el contacto entre los dos labios por el cual el aire pasa y hace que estos dos vibren uno contra el otro. Bueno, eso fue suficiente por el primer día. Es de verdad muy sencillo. Y a lo largo de la semana, iré posteando más vídeos sobre cómo ir retomando. Así que espero que les haya gustado el vídeo. Le den su like o un manito arriba si es que lo están viendo en YouTube. Y nos vemos mañana para el siguiente vídeo. Chaito. Nos vemos. Chaito. 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 Chaito.